Buenas tardes amigos y amigas de Jicotencal, este video más que nada es para agradecer a nuestro gobernador del estado, al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, porque ya nuevamente nos ha facilitado el factor para poder limpiar, desasolvar muchas cantarillas de aquí de nuestro pueblo, en este momento nos encontramos aquí en la zona centro, muy cerca a una cuadra del bulevar y pues estamos muy contentos porque por ejemplo en la colonia el 3, la vez pasada que nos mandaron el factor, llovió, estaba ya muy lodoso y la máquina no pudo entrar, entonces pues la comunidad estaba desesperada y hoy por fin nos lo mandan y estamos aprovechando, se van a limpiar muchas alcantarillas y hasta ahorita ya fueron al 3, ahorita estamos aquí en la zona centro y aquí se van a la alcantarilla que está por el Cebetis, de ahí se van a la calle donde está la calle Bravo que es donde están los biscuits de Doña Mari y vamos a aprovechar al máximo también el mercado municipal para esto para evitar, tal vez no están tapados, pero para evitar que se vuelvan a, ahora que vengan lluvias y eso, se vuelvan a ensolvar, entonces no sé si quieras agregar algo, pues por supuesto que muchísimas gracias al arquitecto Luis Javier Pinto, que por medio de él, nuestro gobernador nos facilita el factor que es de mucho beneficio para nuestro pueblo, muchas gracias y saludos. Gracias. Gracias.